Discovery Home and Health presenta Vidas Invencibles. Vidas que no fallan. ¿Qué pasaría si un día tu corazón quedara mudo? Me llamo Evelyn Posada y esta es mi historia. Nací en Santa Marta y hace unos años me vine a Bogotá junto con mi hermana por varias razones. Una de ellas fue alimentar mi pasión por la cocina. Era feliz. Habían tantas oportunidades enfrente mío, pero una noche me di cuenta que la vida puede ser muy amarga. Al llegar a la casa encontré a mi hermana en el piso. Había sido asesinada. Entré en una depresión clínica severa. Fue tan fuerte que me produjo disfonía espasmódica, un trastorno que se refleja en la pérdida del habla. Fueron dos años sin poder hablar. Años en los que no quería hacer nada. Fue muy duro. Pero llegó un momento en el que no quería seguir así. Poco a poco comencé nuevamente a hacer ejercicio. Mis seres queridos me apoyaban en todo. A no fallar, a luchar. La primera vez que realmente enfrenté mis miedos fue en las audiciones de Masterchef. Casi rechazo la oportunidad debido a mi disfonía. Pero fallar no era una opción. Decidí continuar y logré entrar en el programa. Fue lo mejor para mí. Porque al tener mi mente ocupada, no pensaba en mi condición. Conocí personas muy queridas que me ayudaron a mejorar mi confianza. Fue mi mejor terapia. Mi recuperación sigue avanzando. Y ahora retomé mi sueño. Hoy tengo un negocio de alimentación saludable y personalizada. Quiero ayudar a aquellas personas que han perdido el control de su cuerpo. Tengo muchas ideas. Pero lo más rico es que volví a encontrarle el sabor a mi vida. Soy alguien posada. Y esta es mi historia. Presentado por Rexona Clinical. No falla.